Si por la calle vas paseando, qué guapa estás Con tus figuras y estás bailando, qué guapa estás Cuando me dices cuándo te quiero, qué guapa estás Todos te dicen cuándo te miran, pero qué guapa estás Qué guapa estás Ay, Pili, Pili, qué guapa, guapa que estás Ay, Pili, Pili, qué Pili, con nosotros te vas a quedar Y seguía, ponle sal, cuando mires, ponle sal, cuando rías, ponle sal Y así me gustará, otra vez, ponle sal, cuando mires, ponle sal Y así me gustará Ponle sal, cuando mires, ponle sal, cuando rías, ponle sal Y así me gustará Ponle sal, cuando mires, ponle sal, cuando rías, ponle sal Y así buscando permiso de papá, para cantarles y bailar, ya tengo permiso de papá, de papá, de papá. ¡Bien! ¡Ya no tengo que esconderme para bailar, cha-cha-cha! Puedes hoy acompañarme con un tuiz o con un chas, si nos vemos y charlamos y me invitas a bailar, ya no sufras porque vamos, con permiso de papá. Ya no tengo que esconderme para bailar, cha-cha-cha, puedes hoy acompañarme con un tuiz o con un chas. Si nos vemos y charlamos y me invitas a bailar, ya no sufras porque vamos, con permiso de papá. ¡Gracias!